Música Siempre buscando una buena razón Ando coronando con un estilo cabrón Siempre te da la bestimenta de mi club Ando sonando por todos lugares donde vergas andas sonando Ando siempre buscando una buena razón Ando coronando con un estilo cabrón Siempre llega la bestimenta de mi crew Ando sonando por todos lugares donde vergas andas sonando ¿Dónde vergas andas sonando tú? Si no te escuchan en los de tu crew Homie diga porque usted se crece Dos popis son la topa pur representando 13 Mis cañitas no se van con usted La que se fue es porque yo la mandé Ya me sobraba merca mejoré Traeme dos tostones y una percocé Doggy, vamos comete mis sobras Tírame indirectas, mentofate y sabrás Tu estilo es un ratón, faga el mío es una cobra Espero sostenga su palabra y no corra A mis pies no llegas ni siquiera por lo que cobras No pagaría ni un peso por tu puta basura y por eso Ando siempre buscando una buena razón Ando coronando con un estilo cabrón Siempre llega la bestimenta de mi crew Ando sonando por todos lugares donde vergas andas sonando Chinga a su madre, ya valió el pedo Unta los a todos que con todos fácil puedo Coroné conmemorado con el boss se puso chida la cosa Siempre tirando shit Finche gente envidiosa Tengo estilo para todos, si yo es no, pues le calo También me hace la apariencia de potas de muy malo Disfruto de la vida negro sin cagar palo Bronzite, mexicano loco mi chavalo Broto, kilo de flow Cada que tengo el micro en la mano Sé como dar un buen show Mis años en esto no son en vano Mi carrera la define Cada barraca se mover todito a su cuello Tiro mierda de la buena Arte con clases el sello No me siento bello Pero sé como sacar un buen hit No juzgue si no conoce Así que no ande hablando mal de mi Hola bebes o derramas así piensa en los homeboy Elimino la basura así que fuck you more toy Cuide bien su jale que de largo me le voy Dudaron de chamaco y mira donde estoy Mira donde estoy Mira donde estoy Ando siempre buscando una buena razón Ando coronando con un estilo cabrón Siempre mira la vestimenta de mi crew Ando sonando por todos lugares donde vergas andas sonando Yo ando siempre buscando una buena razón Ando coronando con un estilo cabrón Siempre mira la vestimenta de mi crew Ando sonando por todos lugares donde vayas ando sonando tú